Y el candidato presidencial por el partido revolucionario moderno, Luisa Binader, realizó una visita a mercaderes del Mercado Nuevo de la Duarte. Allí escuchó las propuestas de los comerciantes y ellos además apoyaron la candidatura. Le solicitan que cuando llegue a la presidencia no permita que el referido mercado sea trasladado a otro lugar, ya que según dicen afectaría a cientos de familias que viven del comercio en esa zona. Escuchemos. De este mercado dependen una gran cantidad de personas que viven en la periferia del mercado. En un plazo de no más de 15 días a partir de la fecha de hoy, nos presenten a nosotros un plan, y valga la redundancia, un plan modelo para este mercado.